1 una aliminaza un bot un cocorú ahora tengo un cochef de la masina el coche fue a noapte para prindar el cochef por el cochef tomo 2 coche en canale 4 muy importante muy importante y cuando me dicen que no se sume 1.5 kg muy de todos una vez más dos bucate más atent a, me ha ido por un impuneric y la arba a sacado la brú pero, pero... puede que se puede ir repudiendo y la un impuneric si no puedo si no puedo voy a hacer una manchera le doy esperamos que astea no e as de calc ca ei ca intotdeauna o sa va arat ce prindu m-am mutat vreau sa va arat si dumneavoastra aceleasi rasarite e superb nu mai fara cuvinte apa acolo era foarte mica nu ca o caut o apa trebuie cativa pe stici ori sa ma relaxeaza dar vom vedea uitati-va si de noastra cu oarat vis o ce frumusete dati-va ce frumusete intotdeauna nu luam multe nu luam multe nu luam multe pe sti nu am trebuit atativa nu stiu ce filmez nu stiu ce filmez foarte foarte greu foarte greu de filmat foarte greu de stat nu sunt de sus nu sunt de sus ouu in dorinta asta de a pescui plec noaptea la pescuit dimineața la pescuit dar cumva am oblivit cateva ori nu stau multe nici n-am pentru ce sa stau despre am luat o undita mi-a spus in masina o sa-i o sa fotografie cateva cateva doi ciortea mai rasariti in rest am aruncat dar sunt frumos in fine m-am distrat hai ma hai ma am apasat si niste mancare o sa va arat sa-i dăm niste niste de hallipapa frumos elegante hai ma hai ma ¿Cuál es lo que nos distrae? Super, super, un piste sanatos, un piste con nosotros. Lo lo coolestó la gente que, si no hablan desde el abuelo, se muestra el cayera. ¿Cuál es el zileo de la unión que recesó el cayera? Cuando nos da cierre, empezó el cayera, si me quedó el cayera, le d commitment de sac del maravillado, la acesta del barrucán, no se plantea el cayera. ¿Vea a no ocurra? No, 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 no... ah y 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 o zi frumoasa va duresc numai bine